La pregunta de la oficina 115 Sí, seguime porque es más fácil y te muestro que andar diciendo Viste que acá es un poco que te perdés Sí, seguime Pasá, pasá Sí, para acá Vení, pasá tranqui Ay, te manchaste la camisa Martita, ¿cómo va? Baja la espalda Ahí Estas escaleras son tremendas, guarda Vamos, ¿verdad? ¿Qué haces, Luis? Ey, pasame la receta de los garbanzos No te cuelgues Ya estamos, eh Guarda con eso que se te derrite el pie Eh, ah, me llamo el amor de mi vida Aguanta un segundo A ver Sí, amor ¿En serio? ¿Ganamos? No vimos la ovina Uuup No vimos la ovina